El sevillano Manuel Vela, uno de los 19 españoles repatriados de Wuhan, epicentro del brote de coronavirus y miembro del cuerpo técnico de uno de los equipos de fútbol de la ciudad, ha explicado cómo era su vida en Wuhan. No era una situación obviamente agradable porque no podíamos movernos, pero no era una situación que nosotros dijéramos límite. Manuel ha relatado que las primeras advertencias respecto al virus comenzaron con la recomendación de no acercarse a animales vivos ni muertos, aunque supo que quizá era algo más importante cuando tuvo que cancelar un vuelo. Nos llamó este compañero que estaba en contacto con la ambada y atento que posiblemente salgamos con Reino Unido a lo largo del día. Así la preocupación llegó a España, aunque Manuel ha asegurado que ellos vivían todos relativamente tranquilos. Mi hija mayor, que tiene 17 años, me llamó bastante preocupada de que estaba ocurriendo, que no sé qué. Ahí sí tal vez me puse un poco nervioso. Tras todo esto se confirmó su repatriación con un dispositivo hasta el aeropuerto que, según Vela, fue una odisea. Duró casi 11 horas y media, un trayecto de 20 o 25 minutos. A pesar de la complicada repatriación y de que el número de muertes en China sigue subiendo, Manuel Vela tiene claro que volverá a Wuhan. El proyecto de Wuhan lleva cinco años, con lo cual está consolidado. Tenemos la palabra de las empresas de que en el momento que sea posible, volver a nuestro puesto de trabajo y seguir con el proyecto adelante. Ahora Manuel Vela espera que todo se enfríe y, según él, dejen de ser noticia para poder seguir con su día a día.